Bueno, muchas gracias a todo el mundo por su asistencia. Vamos a iniciar una pequeña charla sobre light painting. Entonces, lo que vamos a hacer al principio es introducir un poco la cuestión de cómo funciona la luz, el color y la luz, un poco para luego comprenderlo lo podemos hacer con el light painting. En principio, vamos a ver, lo que voy a hacer será pasarles algunos enlaces interesantes de Youtube con pequeñas aportaciones, entonces iremos comentando algunos aspectos. Bueno, primero de todo, existe la luz. Por lo general, nosotros la conocemos, la luz blanca sería el resultado de tres tipos de luces diferentes, el rojo, el verde y el azul. ¿De acuerdo? Sería algo que nosotros por lo general llamamos RGB. Por eso tiene esta terminología, RGB viene de aquí. El ojo humano funciona de la misma forma, también recibe estas tres ondas de luz diferentes y entonces lo que hace es, mediante un sistema, en nuestro caso orgánico, en el ojo, es capaz de sintonizar y coger muchos millones de colores diferentes. Si se fijan, aquí veremos que si mezclamos, por ejemplo, el rojo con el verde, obtendremos amarillo. Esto con los colores en pintura no ocurre. Si estos colores fueran de tipo físico, en pigmento, si pusiéramos verde, azul y rojo, tendríamos negro. En cambio, a nivel de luz, es otro campo totalmente diferente. Teníamos el verde, el rojo, el azul, aquí salía el magenta, el cian. Cuando juntamos toda la luz, este tipo se combina y llega la luz blanca. Cuando no hay luz, ¿qué ocurre? Estamos en negro. Entonces, ahora veríamos las combinaciones, un poco de luces diferentes. Aquí tendríamos el esquema. El rojo más verde nos daría el amarillo. Un verde más azul y el ácido oceán. Un azul y el ácido más rojo, magenta. Bueno, esto sería para ver un poco cómo funciona la luz. Respecto al ojo, la luz entraría por la pupila. Diría al final de la retina, que mediante los conos y bastones, sería capaz de, por una parte, unos se encargarían de la intensidad de las radiaciones y los otros del color. Esto, un poco, imagino que ya muchos lo conocen. Simplemente era una especie de refresco. Y ahora lo que miraríamos sería esto de aquí, que también es muy interesante. Bueno, los humanos, por lo general, tenemos un problema. Un problema, como la mayoría de seres vivos, es que solo tenemos un rango visible de luz. Sería el que va en el ámbito del RGB, la luz visible. Pero hay muchas ondas de luz, las ondas de radio, los microondas, los rayos entrarrojos, que captarían el calor. Y luego tendríamos los ultravioletas, que se utilizan para sesiones de rayos UVA, por ejemplo. Son muy peligrosos. Tendríamos los rayos X y los rayos gamma. Estos serían más de tipo solar. Entonces, los fotógrafos, los pintores y, en general, todos los seres vivos, estamos en este ámbito. Se llama infrarrojo porque está por debajo del rojo. El rojo, estos de aquí van en gradación. Fíjense que el azul, después del azul vendría luz a violetas. Entonces, voy a mostrar una pequeña curiosidad. Esto de aquí lo regalaban con Colacao. Me quedé alucinado y dije, rápido, me voy a conseguirlo. Bueno, es una pantallita especial que lo que hace es captar los rayos ultravioletas. Entonces, podemos dibujar un poco con luz. Si estamos en la oscuridad, pues mucho mejor. Si queréis un poco mirarlo, tocarlo, lo podéis ver en una promoción que hicieron. Tendríamos, luego, otros sistemas de luces, que serían, por ejemplo, las cibras ópticas. Las utilizan, pues, para pasar comunicación de luz, por estos haces. Entonces, hay gente que experimenta con la luz, pues, en diferentes ámbitos. Por lo general, con la luz podemos obtener, si queréis mirarlo. Con la luz podemos obtener información en criptografía con los satélites, que pasan información desde arriba. Podemos obtener, también, para la ciencia, pues, mediante el láser, mediante luz láser. Esto sería un puntero láser. Lo voy a poner aquí. A ver. Hace una luz muy potente. Bueno, esto es dañino para los ojos, ¿eh? Este tipo de luz, la que es de tipo láser, pues, se utiliza, pues, por ejemplo, en la salud. Con otros unos láser especiales, pues, lo que hacen es, pues, llegar hasta zonas cancerígenas, mediante pequeños corpúsculos de oro, por ejemplo. O también tenemos organismos que trabajan la luz para captar la luz solar, ¿eh? Mediante placas solares y otros ámbitos. Bueno, finalmente, la luz sería nuestra herramienta básica para hacer fotografías, las normales. Y luego vendrían las otras fotografías que serían un poco más especiales, que serían las fotografías con light painting. Ahora lo que veríamos, para atacar el tema de light painting y para empezar a comprender cómo funciona, hay diferentes opciones. En principio, lo que es necesario es tener un buen trípode, ¿eh? Situar la cámara, y luego deberíamos tener un objeto o alguna cosa iluminar. Antes de llegar a este punto, simplemente aclarar, pues, bueno, que hay diferentes utensilios. Podemos utilizar leds especiales, por ejemplo, como este. A ver si miramos, eh, sería un tipo de iluminación que no sería bien. También podemos utilizar, por ejemplo, tabletas gráficas, eh, las tabletas estas como el iPad. Hay aplicaciones de light painting que os podéis descargar si queréis. Y entonces lo que podéis hacer es iluminar el objeto con diferentes luces. ¿Eh? Podéis determinar el color, etcétera. Pues rojo, verde, tal. Y la técnica de light painting, bueno, ahora la veremos. Simplemente os quería antes mostrar una pequeña animación en YouTube, que la encuentro particularmente interesante, sobre el color. Porque pensamos que las cosas son del color que las vemos. Pero eso es en parte verdad y en parte más verdad. Depende del punto de vista del observador. Os recomiendo este enlace, si os lo queréis apuntar. Light fantastic, de ciencia del color. La ciencia del color. Es el profesor Pete Bukusic. Bueno, es un profesor científica de Exeter. Y es un hombre que sabe mucho de estas teorías. Es un físico. Y bueno, este vídeo es muy recomendable para ver cosas de color. ¿Eh? Simplemente he seleccionado este pequeño corto para que os fijéis en lo que le ocurra al coche. Fijaros. ¿Este coche es verde? ¿O es azul? ¿O es violeta? Va cambiando, ¿eh? Cambiaría porque el punto de incidencia de la luz, cambiaría según donde da en la carrocería. El punto de enfoque de la luz, pues, es susceptible. Fijaros cómo va cambiando. Bueno. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es pasaros algunos enlaces interesantes del eye painting. Y yo lo que voy a comentaros es esto. Bueno, hay un poco de historia del eye painting en el tiempo, en el ámbito del tiempo. ¿Eh? Había algunos fotógrafos que ya experimentaron con esto. ¿Eh? 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 Fue uno de los primeros que hicieron pruebas de iluminación en fotografía. ¿Eh? Podemos ver este. Si os queréis, si se quieren un día, pues, mirar este enlace, el eye painting story. Seguro que lo encuentran en Youtube. Es interesante. Es como una pequeña recopilación de los primeros pioneres en eye painting. Y entonces, bueno, pues, es curioso de ver. Se dieron cuenta rápidamente los fotógrafos que podían realizar diferentes fotografías con movimiento y con luz. Puedes observar. El TimeGiver. Man Ray. Muy conocido. ¿Eh? Las primeras pruebas que se hicieron. Esto en los años 30 y 40, ya está. También Picasso, por ejemplo, en alguna ocasión, además de pintar con el pincel, pues, utilizó, pues, una especie de bombilla con un cable. Hizo alguna fotografía, algún dibujito. Que estaba muy bien. Aquí tendríamos otros ejemplos de eye painting, pero muy antiguos. De los años 50. Fijaros cómo se capta el movimiento. Se deja la cámara con un trípode, con una posición fija. Y luego con bombillas o con luces. Incluso con fuego, con antorchas. Ya lo veremos con diferentes materiales. Lo que se hace es dejar el diafragma abierto durante un tiempo de exposición muy largo. Y a partir de aquí se recoge la información. Como si dijéramos, hace como una especie de histórico de la luz. ¿Por dónde va la luz? ¿Eh? Cuando yo, por ejemplo, si yo tengo esta bombilla de aquí. ¿Veis? Si yo hiciera, pues, una O, así. Y tuviera ahí una cámara. Pues, con el diafragma abierto en posición de bull, ¿qué haría? Pues, me captaría este movimiento. ¿Eh? Si yo estoy 10 segundos para hacerlo, pues, lo recoge. ¿Qué ocurre? Que, que si yo hago el movimiento con muy poco tiempo de exposición, en general, los medios segundos, me cogería un trazo. ¿Eh? Tengo que alargar este movimiento durante un periodo de tiempo largo. Pues, aquí es un poco lo que estaban haciendo. Experimentar con estos, en estos ámbitos. Aquí tenemos el dibujo, los dibujos del tentable de Picasso. Con la revista Life. ¿Eh? Es decir, que si os dicen, no, es que es una técnica moderna. Bueno, es moderna, porque ahora con internet y las nuevas tecnologías, lo que ha ocurrido es que la gente, pues, le encanta ver vídeos y practicar y hacer pruebas. Miraríamos aquí algunos ejemplos más. Esta selección, bueno, es la selección que han hecho aquí. Podemos utilizar muchos componentes, incluso de tipo doméstico. ¿Eh? Cubetitos de niños. Podemos, ¿eh? Podemos utilizar, ¿veis? Pequeños LEDs que cambian de color. Para hacer pequeñas pruebas. Incluso... Podemos hacer, nos podemos construir, pues, fijaros aquí, incluso una cápsula de café. Un poco de citas, ¿eh? Bueno, serían pruebas que podemos hacer, ¿eh? Para iluminar. Y luego teníamos los LEDs que podemos conseguir, pues, por ejemplo, en un chino, ¿eh? En un establecimiento así, de tipo baratito. Esto tiene una luz focal determinada, ¿eh? Con pilas. ¿Eh? Imaginaros que aquí tengo un objeto que quiero iluminar, pues, si yo colocar aquí la cámara, lo que haría sería, por ejemplo, si lutear algunas formas determinadas. Podría utilizar luces blancas, luces azules, ultravioletas. Incluso podría utilizar, pues, punteros rojos, más de luz, perdón. Como láser, etcétera. Tenemos, fijaros, gran variedad de utensilios. Entonces, un poco, la persona que utiliza el light punching, pues, además de tener, pues, algunos equipos un poco más profesionales, como este, este puntero con LEDs, pues, puede conseguir también diferentes opciones. Ahora miraríamos algunas cosas del light punching. Bueno, este enlace de aquí, son una selección de 25 imágenes espectaculares de light punching. Serían, por ejemplo, esta técnica de aquí, que se utiliza un alambre con una especie de algodón, un algodón que es ignípulo, o sea, perdón, que se enciende. Esto se tiene que hacer en condiciones seguras, ¿eh? En un ámbito donde no sea inflamable, y lo que hace, pues, es poner un alambre con un tipo de algodón, no sé, una lana especial, ¿eh?, que se combustiona y que venden. Y entonces, lo que hace la persona, pues, bueno, aquí han hecho una expresión larga, han hecho un movimiento, ¿eh?, a veces lo hacen con una batidora y ponen este algodón, la atan a un cable y empiezan a dar vueltas, ¿eh?, y pueden obtener algunas imágenes un poco espectaculares. Entonces, tenemos otras técnicas que son siluetear personajes, iluminándolos, ¿eh?, y con una linterna grande, pues, bueno, conseguir un poco de relieve, etc. En principio existirían dos modalidades muy claras del light painting. El light painting de estudio, estamos en un local cerrado, en un laboratorio, en una habitación, puede ser nuestra casa, o algún lugar que tengamos controlado, o bien el light painting exterior. También existiría el light painting individual, que hace uno, y el light painting colectivo, donde hay muchísima gente que colabora para hacer algún tipo de fotografía. En este caso, pues, bueno, aquí también se han utilizado bengalas, en este caso se han utilizado bengalas. Tenemos también fotografía más de tipo outdoors, ¿eh?, exterior. Algunas son más acercadas que no. Aquí lo que intuimos es que este pianista, pues, hay una persona sentada. Fijaros que se puede combinar la parte de objeto físico con la parte de trazo que interpolamos y que ponemos por allí. Yo soy partidario de que las imágenes con light painting sean las que obtenemos con la fotografía sin rotocar. Es más puro, es más honesto. Luego con Photoshop podemos hacer muchas tonterías y muchos crujitos y muchas cositas, pero la gracia es, mira qué he conseguido, mira qué foto he hecho con light painting. Una foto, pues, que he estudiado, el objeto, he posicionado, he hecho pruebas. Pensad que se pueden hacer muchísimas pruebas y que a veces son muy fáciles de hacer. Ahora yo, por ejemplo, si selecciono aquí tres colores, yo voy a hacer una pequeña rotación. Imaginaros que tengo una cámara y que estoy firmando esto, bueno, estoy haciendo la fotografía. Podría obtener, con esta evolución, pues todo como una especie de círculos, ¿veis? Bueno, sería un tipo de light painting más abstracto. En todo caso, fijaros que lo que está muy bien es obtener objetos con tipo bodegón y luego, pues, contornearlos y recrear un poco algunas escenas. Es un equilibrio entre, quiero que sea muy evidente lo que quiero retratar o quiero jugar un poco con las formas y dar unos colores específicos. Y claro, esta silla, que divertida, es un poco espectacular, está bien. Y aquí tendríamos unas técnicas de exteriores. También se utiliza mucho la imaginación. Por ejemplo, un señor está sentado en un banco, hace una foto, una persona lo ilumina y otro, por ejemplo, puede hacer un objeto al lado. Como si fuera una persona y está estableciendo una especie de diálogo. Siempre se juega un poco con esto. Es muy visual. Aquí se ve un poco el ejemplo que os estaba diciendo. Fijaros, la idea es, la persona que está en este balancí, pues en el columpio, pues aquí otra animación, otro ser, pero en principio se ha hecho con luces, incorpóreo, ¿eh? Las combinaciones son bastante infinitas. Cuando veáis un poco formas geométricas, pensad que se ha hecho mediante giros con el brazo, con cuerdas, ¿eh? Dando un poco relaciones de este tipo. Se puede hacer en exteriores. Lo voy pasando un poco para que lo veáis. También se venden cintas con leds alargadas que podéis conseguir. Entonces, se hacen como esta especie de tiras. que van pasando, se van desplazando mediante, bueno, por el tiempo, en el espacio. Bueno, esta sería una idea. Ahora tenemos aquí a un artista que se llama Namor, que es bastante espectacular. Bueno, trabajar el light painting en diferentes ámbitos. Habría una modalidad que sería utilizar el light painting con objetos grandes, por ejemplo, un coche, una casa, ¿eh? Grandes objetos iluminándolos. Luego la artista, pues sería allí, haría algún tipo de acción determinada. Fijaros que esta iluminación, esto también es pintar con luz. ¿Qué ocurre? Que esta luz de aquí no sería... Podríamos distinguir... ¿Qué es lo que podría ser light painting? Una cosa, el movimiento con el brazo, la iluminación, pero luego el tipo de luz que nos fija, ¿eh? Imaginaros que yo tengo aquí una luz, un foco normal, y estoy eliminando un objeto, ¿eh? Lo pongo aquí, lo ilumino, y luego con otro foco aquí, pero están estáticos, ¿eh? Si están estáticos, estos objetos, estos difusores de luz, ¿qué ocurre? Que sería la fotografía tradicional, ¿eh? Ilumino algo, y hago la foto. Pero con el light painting, ¿qué puedo hacer? Puedo iluminar, por ejemplo, un poco la rueda. Puedo iluminar un poco el faro. Me puedo ir, iluminar esta forma del motorista, puedo avanzar, puedo proceder, y la luz no está pica, la estoy moviendo, estoy basculando la luz, le estoy dando más intensidad, menos intensidad. Y puedo elegir un tipo de iluminación más potente, más fantasiosa, y más personalizada. Esto es bastante visual. Serían ejemplos, ¿vale? Vamos a ver este aquí, un momentito. Existe también otra modalidad de light painting Como dos ámbitos Por una parte la fotografía Y por otra la animación con light painting Serían dos cosas diferentes ¿Qué ocurre? Que el que hace fotografías con light painting Pues al cabo de un tiempo se da cuenta que ¡Ostras! Y si las pongo por ejemplo en un programa como Adobe Premiere Y las voy poniendo fotograma con fotograma Y creo una animación Y se puede hacer animación con light painting Esto sería un ejemplo de light painting animado Os lo pongo para que veáis lo que se puede hacer Y veréis un poco el tipo de movimiento Y cómo se utiliza Voy a poner algo de sonido Es torcito, duran los minutos Lo podemos mirar ¡Gracias! 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 Bueno, aquí hay mucha postproducción luego en la edición del vídeo. Aquí teníamos un pequeño ejemplo de lo que antes os he enseñado con la luz ultravioleta y una superficie que interacciona. Es un artista asiático que también dibuja con luz. Os pondré un poco el vídeo. Sería luz ultravioleta de estas. Gracias por dibujar y aprovechar el tiempo de exposición para hacer una especie de show en un restaurante o en una sala de convenciones, etc. Tiene bastante gracia a nivel de movimientos y lo está proyectando sobre una superficie plana, como una gran pantalla. Si os fijáis la luz, acaba el tiempo de desaparecer. Estoy viendo el efecto. Y la gracia de este señor es que aprovecha este intervalo para ir recreando en vivo, en directo, diferentes imágenes. Gracias. 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 Este sería el escenario. Lo que hace es plantar el tipo de la cámara, el tipo de exposición. Saca un coche de su baraje o lo contrata, lo que sea. Y entonces utiliza la técnica de ir iluminando diferentes partes del vehículo. Y luego mediante Photoshop lo que consigues es crear una foto muy espectacular cuya luz no es real. Sería un tipo de iluminación de light painting de objetos. Aquí está haciendo pruebas. Fijaros que va haciendo determinadas partes con luces hasta conseguir luego una recreación total de esta escena. Aquí estoy poniendo capas con Photoshop, pero bueno, cada parte del vehículo está iluminada. También el patio, etcétera. También podríamos llamarle light painting porque está iluminando de una forma no tradicional, que se escapa un poco de lo común. Esta luz, esta iluminación de este objeto, de este coche, no la podríamos conseguir con luz natural. Ni con una luz de un difusor aquí y allí haciendo cosas. La podríamos conseguir si la vamos escalonando. Si vamos haciendo el proceso foto a foto y luego hacemos el montaje final. El final lo que consigue es una foto bastante espectacular. Con diferentes personajes incluso. que van apareciendo las áreas iluminadas. Y aquí lo que tenemos son matices diferentes, iluminaciones de objetos determinados. El final debe trabajar con una cámara en un buen formato. Y luego, bueno, esto para hacer esto, imagino que son diferentes horas. Lo que vamos a ver, igual que ha estado en una misma sesión por eso. A ver si no se movían los objetos. O sea, el tipo de fotografía más novedosa y curiosa. Y aquí, bueno, le dice que ha llegado, ¿no? , para saber, la protagonista. Bueno, nos voy a jugar esta fotografía. Donde cada objeto, si lo vamos controlando en su ámbito, pues tiene su propia personalidad. Y es un tipo de fotografía, bueno, que a nivel de publicidad, puede ir bien. Ahora vamos a ver una campaña que se hizo para un coñac. Una campaña publicitaria, esta es la versión extendida, dura 5 minutos si queréis, lo podemos ver, ya os la pongo como sonido, luego fijaros que aquí utilizan ya la técnica de Light Binding para iluminar objetos, un poco a nivel de bodegón. Un equipo de fotógrafos en el estudio reciben el encargo y les han dicho, bueno, tenemos que hacer algo espectacular a ver qué hacemos. Un equipo de fotógrafos en el estudio reciben el encargo. Un equipo de fotógrafos en el estudio es un encargo totalmente serio, quiere decir que hay alguien detrás que paga un dinero para esto. Lo que habla es que quiere controlar el caos, el desorden y por ser una de las máquinas cañaculadas a partir de estas comas. Estos son los pinceles de luz que se los hacen a medida. Estos son los pinceles de luz que se les da, que es un pincel de luz que se les da. En un punto de vista muy similar y en un punto de vista de luz que se puede ver, es este tipo de pincel, que es un plástico jar full de red y yellow marbles con los pinceles de gel. A ver, vamos a escuchar la tarea de luz que se les da. Estos son los principales de luz que se les da, por ejemplo, estemos en un pozo en 3 o en 3 o en 1. Así que es el centro de luz que se les da. Entonces usamos uno a ver en un espacio que es un efecto de luz que se les da, entonces usamos uno a ver a la luz que se les da. Ahora nos hemos hecho en un espacio que se les da. Esto no se les da de los blancos que se les da. blanca, porque sería demasiado estrilente y quieren conseguir un tono más caliente. Por su manita, un anaranjado, un amarillo subido. Y hasta el final veremos las fotografías escogidas para esta opción. Es decir, si no podemos romper un poco menos. Si, si. 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 Al final después de mucho trabajo consiguen alguna autosofía bastante impactante. Esperaba que le den un anuncio de la revista, la publicación. Pero que piensen que es un trabajo de edición costoso, de tiempo y de un poco de investigación. Esto en el ámbito publicitario está muy bien. Y puede, bueno, pues algunas casas, en ocasiones, algunas empresas lo que han hecho es aprovechar esta disciplina para publicitar sus productos. también lo que me gusta la profesora, la profesora, la profesora. Efe, la profesora. ¡Dale, la profesora y la profesora. ¡Dale, la profesora y la profesora! y ahí tenemos la imagen claro, esto no se ha hecho con ordenador se ha hecho con light painting y luego lo que se ha hecho es integrarlo en el producto, en la revista con el software necesario se ha hecho esto y ahora veríamos bueno, ahora les quiero mostrar un pequeño golego piensen que nosotros a Casanova Foto también hará un curso de light painting dentro de unos días, en diciembre lo pueden consultar en la web y vamos a hacer una introducción práctica y teórica sobre esta disciplina y lo que vamos a hacer es trabajar con bodegones les voy a proponer a los asistentes que creen sus propios light painting en casa y luego a la semana siguiente estarán dos sesiones de 8 horas la semana siguiente lo que haremos sería comentar los resultados obtenidos y ver lo que ocurre bueno, pues en este caso sería la iluminación de un bebegón sería un poco la técnica que es muy importante una cámara con ciertas expectaciones no hace falta que sea profesional pero bueno, puede estar bien un trípode y luego LED de iluminación un espacio oscuro donde podamos recrear la iluminación de objetos y aquí voy a bajar un poco el sonido y les voy a comentar yo bueno, aquí un poco la técnica con el teléfono podemos escoger un tipo de iluminación prepararíamos la cámara con una abertura siempre deberíamos escoger un geofragma que fuera muy cerrado el máximo cerrado posible y el tipo de exposición que nosotros creíamos conveniente un f22 20 segundos y aquí lo que haría este sería para este ejemplo pero dependiendo un poco de la propuesta podemos hacer un tiempo de exposición más largo o menos largo con mayor profundidad de campo o no aquí hay algunos consejos que se ve un sujeto al trípode que esté la cámara enfocada en el objeto podemos utilizar un truco que es poner un pequeño LED en la distancia hacer una medición y luego ya cuando iluminamos pues ya nos enfoca el objeto tenemos que trabajar en una velocidad de disparo muy lenta y un rango de apertura estrecha y asegurarnos que el objeto está enfocado y ahora veríamos un poco los resultados vamos a ir un poco más adelante un poco para que vean cómo ilumina a ver ahí aquí está intentando obtener formas y colores de reflejos con este pequeño bodyguard hay superficies que son reflectantes otras que cogen el color y la luz esto lo hace con luz porque claro está rodando el vídeo para mostrarlo esto en teoría sería lo que haría a oscuras un consejo bueno es no trabajar con la luz frente a la cámara si utilizamos objetos o sea si yo imaginemos que tengo la cámara aquí y estoy iluminando esta cámara pues aquí tengo el objeto el bodegón si me enfrento a la cámara ¿qué va a suceder? se va a quemar la luz tengo que trabajar de forma que no dé la luz en el objeto directamente aquí ya lo hace ya la exposición con otras violetas aquí tenemos algunos resultados esto es cuestión de práctica de paciencia y luego pues bueno se pueden obtener cosas muy bonitas en diferentes ámbitos si hay personas que les gusta mucho el bodegón y quieren salirse un poco del sistema tradicional pues pueden llegar a conseguir luces y iluminaciones más personales este ejemplo con los zapatos también interesante se pueden obtener resultados bonitos la luz naturalmente no podría tener este ramo de iluminación una luz de un foco luego por supuesto si utilizamos este tipo de iluminación más personalizable luego podemos retocar un poco con el programa de edición digital que tengamos le damos una flor lo más aconsejable para iluminar es utilizar LEDs o bien tabletas o teléfonos porque esta luz el tipo de luz de luz LCD no quema es más respecto a la cámara tenemos un ejemplo esto sería un tipo de iluminación de light painting ¿por qué? porque estamos fijados que la iluminación se hace móvil está iluminando moviendo la luz la luz es un material vivo que el fotógrafo utiliza en este caso para recrear determinados objetos y por lo tanto da una nueva dimensión al dicho fotográfico los colores que utilizamos estos azules claro, no los podemos obtener de forma natural serían luces ultravioletas en azul entonces sería un tipo de fotografía más creativa pero también podemos utilizar luz blanca o utilizar celopanes y hacernos nuestros propios pinceles con luces de colores determinadas siempre en un ámbito que tengamos cierto control sobre lo que estamos haciendo se me dicen tienes que hacer un bodegón de frutas utilizo luces ultravioletas y luego quiero vender ese producto a una empresa publicitaria y me dice oye estos plátanos azules no los voy a vender nunca entonces tengo que se tiene que vigilar un poco el tipo de fotografía we hope you've enjoyed today's tutorial and you get some great light painting shots of our tips and techniques you can share them online with us at www.div.com.uk we'll see you next time bueno, ahora veremos otro ejemplo otro fotógrafo que también utiliza este tipo de iluminación más de bodegón en este caso lo que ha hecho es hacer fotos de cámaras cámaras de fotografía en el sur aquí tenéis cámaras fantásticas pues este señor dijo bueno ¿por qué no puedo hacer voy a ponerlo un poco más fuerte ¿por qué no puedo hacer fotografías de mis cámaras como un objeto artístico? en este caso son Nikons bueno, quitaré un poco la voz porque bueno, se puede ponerlo un poco con esto los flashlights las bombillas de las lámparas del ex que podéis conseguir en la carretería sin ningún problema también hay otros útiles más profesionales como la siguiente por aquí en Canova y si no lo haces y si no lo haces y si no lo haces tres LED lights en la zona así que yo voy a tres LED lights y unice y si no lo haces si no lo haces en la 24 LED light bank Bueno, ahora voy a pasar un poco más adelante. Aquí voy a empezar a explicar un poco lo que lo tengo. Bueno, gracias por ver el video. Lo que es interesante es investigar en diferentes tipos de exposición. Es importante tener control del tipo manual. Si utilizamos una cámara que no tenga la opción Bull, pues estamos perdidos. Vamos a ver un poco los resultados. Lo que quería es que veáis un poco las fotos que se pueden obtener. En este caso el motivo es una cámara de fotografía. Light, focus. Vamos a enfocar, eliminar. Lo que no sabes es que consigue un efecto un poco más tridimensional. Para coger un efecto tridimensional, el volumen lo podemos conseguir mediante el contraste con la oscuridad y la luz. Y en este sentido estaría bien. Aquí tendríamos un tipo de iluminación al exterior. En este caso es un grupo de amigos que han ido a la Baja California. Y ante un escenario un poco bonito, que es bello, que está muy bien, pues deciden iluminar algunos objetos reales para luego obtener una fotografía cuya luz no podía ser real. Sería también un tipo de iluminación en un ámbito más artístico. Aquí llegan a California, un poco lo podemos ver. Vamos a ver el sonido. Y van tomando posiciones. Fijaros que está oscureciendo. Y claro, aquí la gracia es que están iluminando determinados objetos para conseguir un efecto espectacular en la fotografía. Esto puede ser una práctica muy divertida en grupos de personas o gente que le guste hacer expediciones o salir de excursión. Y entonces puedes fotografiar siempre determinados objetos de naturaleza. Puede estar bien. Si se fijan aquí, la fotografía que luego obtendremos no es nada fantasiosa. No hay lucecitas por ahí sueltas ni nada. Simplemente son objetos. ¿Veis? Estos cachos en primer término con esta luz. Pues sería también un tipo de iluminación más personalizable. Bueno, ahora les voy a enseñar lo que antes habíamos comentado de la lana con el hierro. Este artista nos habló un poco de este tipo de lana con la batidora, ¿vale? Quedó atancable para poder conseguir resultados un poco espectaculares. Voy a ponerlo un poco más adelante. Aquí nos habla un poco del aspecto técnico. Lo que vamos a hacer es grabar un pequeño LED o un flashlight. Siempre tenemos que tener un punto de referencia. Si utilizamos fotografía exterior para que enfoque la cámara. Una flashlight. Porque si no, la luz. La cámara no sabe dónde enfocar. Entonces, eso es donde mi enfoque es mi enfoque. Entonces, yo sólo agoté esto a la tierra. Y lo hice auto-focas en mi cámara. Focúedlo en este punto. Y luego, lo invito a la cámara a manual. Entonces, después de todo eso, te lo hagas de ponerlo así, y lo que te va a ponerlo. Y lo que te va a ponerlo en el fondo. Y lo que te va a ponerlo muy rápido. Y lo que te va a dar. there or we can spin it down slower and sparks will just kind of plop down onto the ground and now there's different types of steel wool over here on the yellow side you've got just this type of steel wool is thicker and it's pretty durable the sparks are pretty big when they come off of it y aquí lo que nos cuenta es que existen esta lana cero pues hay diferentes adacciones un cero ceros terceros y cuatro ceros el cuatro es la más fina si tenemos un cero sería la más gruesa luego nos cuenta al final de este vídeo que ha utilizado las dos la más fina se combustiona antes por lo tanto no le sirve más o menos el efecto especial que consigue es el mismo podemos ver un poco aquí está haciendo publicidad este y utilizando bueno esto siempre en situaciones de control que si alguien se anima a hacer esta práctica bueno se tiene que proceder a hacer de una zona controlada en la playa por ejemplo en la arena que no se puede combustionar bueno habla que te lleves un extintor a ver esto es un tipo de fotografía que no quiere decir que el mundo ir con lanas de acero haciendo el indio que le guste y quiera probarlo pero vamos no es una cosa se utiliza porque es un poco espectacular también se puede utilizar con bengalas está bien pero es una práctica que bueno y luego podemos obtener los resultados a veces que al final que tenemos un ejemplo de pequeña animación con light painting un vídeo esta técnica es lo que la lo que ha hecho es que el lo que hace es utilizar fotograma fotograma por ejemplo podemos dibujar una flor en las hojas y luego con edición podríamos ir borrando bueno como es muy visual lo podemos mirar así rápido y luego es igual que la que ha hecho la luna que nos da desde el centro de la zona central Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí tendríamos un álcido por focus en 40 segundos. Si os fijáis, en algún momento, cuando por ejemplo pasaba el coche por el túnel y hacia atrás, sería que tenía como un relieve. Eso es muy complejo de hacer mediante el iPhone a nivel de filmación. Bueno, este sería el coñac que hemos visto antes. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Esto es bastante espectacular. Gracias. 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 Lo que comento un poco es que necesitamos pues tener el escenario, el setup, dice pues o interior o exterior y que esté a oscuras, básicamente. Si utilizamos ya una luz que nos invada mucho, pues nuestra acción con el light painting se verá distorsionada, por lo tanto no conseguiremos esto, ¿eh? Yo podría hacer, si por ejemplo me pusiera aquí, que estoy en una semi-oscuridad, que podría llegar a utilizar light painting, en cambio si estoy muy iluminado como aquí, sería un light painting donde la luz saldría más quemada. Luego utilizar siempre LEDs, que sea lo más posible que sean LEDs, o bien luces de móvil o de tableta gráfica, ¿eh? O otro tipo de luz, un poco investigando. En este caso los consejos son similares para tanto para la animación con light painting como el light painting en fotografía, ¿eh? Sobre todo un buen trípode que sustente la cámara, es especialmente importante. No tengáis trípodes que sean basculantes, ¿eh? Si se fijan aquí, hay una semi-oscuridad que están haciendo. Aquí, en este caso, lo que haces, que estábamos de pincel de luz, que está fabricado a nivel doméstico. Y lo que nos dice es que, bueno, que ha ido haciendo fotografías este personaje que se mueve por esta habitación, lo que ocurre es que el centro de la imagen queda un poco movido. Bueno, le da un cierto consejo sobre cómo estabilizarlo. Y luego, lo que podemos ver es... Si lo haces en una habitación pequeña, pues mal, necesitas nada de espacio para situar los objetos. Y siempre es importante, si hacéis animación con nuestro motion, marcar todos los settings, las posiciones de los personajes, etc. Esto es lo que nos dice, pero lo que nos dice, es que no te queden. Y también, lo que quieras, lo que quieras. Y también, lo que quieras hacer es abrir la cámara iris a la forma de que pueda, para que pueda la luz de la luz. Ahora, la gran razón por la luz de la luz de la luz de la luz, para que nos queden así, y también para que la luz de la luz de la luz, es porque queremos que la luz de 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 la luz. La siguiente opción es cómo grabar la actualidad. Ahora, una muy importante cosa que se recuerda es que es que, que si tu tienes 6 o 10 estilos thì , que puedes hacer solo un segundo de un video, con ese efecto. Ahora, la razón por que quieras hacer de 6 a 10 es que, porque, por ejemplo, cualquier cosa menos de eso, te puede hacer que tu video fuera muy pulosy y ünustrid, y cualquier otra, probablemente va a duritar mucho tiempo, aunque tú eres libre de hacerlo. Cuando se trata de tu subject, si quieres tener un buen 10 segundos de un video, eso va a necesitar que te pregunten a donde empiezas, y cuando tu subject... Aquí darían algunos consejos sobre la posición del personaje que está haciendo la acción, el dibujo, etc. Entonces se debería mover en un tiempo a hacer las tomas muy cortas y sobre todo que el movimiento fuera bastante controlado. La disciplina de Stop Motion sería como otro capítulo aparte, pero está bien que sepan que existe. Sería el equipo de animación con Light Painting. Teníamos otro ejemplo de aquí de exterior. Este es bastante bonito, está bien. Si lo miramos como fotografía fija, porque ahora si se fijan, ven por ejemplo aquí, ¿Qué es utilizado? Pues una tira de LEDs haciendo este movimiento, está estático. Es muy importante tener el trupore fijo, si queremos hacer muchas secuencias. Y si hacemos con fotografías individuales también. Los personajes por lo general son sencillos, si os fijáis son simples. Entonces, la gracia es darle cierto movimiento, tiene que haber un guión detrás. Entonces, esto sería un tipo de disciplina que tiene otros argumentos. Bueno, ahora nos queda un poquito, así... Vamos a ver... Vamos a poner este... Seguir. Bueno, aquí nos hablarían un poco de la luz visible, lo que hemos hablado al principio. Lo vamos a poner. Está interesante, vamos a verlo. El mismo efecto puede ser creado por pasar una blanca blanca de luz blanca a través de una prisma de gris. La blanca se dividida en un espectro de colores, los mismos colores y en el mismo orden que los de los de un río. La prisma hace que el río de la luz cambia la dirección. La luz blanca de luz blanca en diferentes colores. La luz blanca es la más, mientras la luz blanca es la menos. La luz blanca es una mezcla de muchos colores que la prisma se separa. La misma cosa acontece cuando el sol shines through a fine spray of water. La luz blanca es como una prisma, la luz blanca en su característica del efecto in vivo. La luz blanca es la luz blanca. La luz blanca ha generado un poco de color que joua la luz blanca. La luz blanca es que la luz blanca es la luz blanca. Podemos utilizar filtros para cambiar los colores de la luz. Cuando pasamos un color por un filtro, los otros se crean absorbidos y únicamente el color que obtenemos es el resultado de la absorción de esa luz. Fijaros aquí, físicamente, con todo el filtro. Adding blue and green makes a color called cyan. Y esta nivel de iluminación está bien. Nos puede ayudar a comprender un poco cómo estamos animando determinados objetos. Add red and green together and you get yellow. And overlapping all three produces white. At major sporting events, replays and incidents are shown on a giant video screen. This produces every possible color, simply by combining the primary colors in different amounts. At the screen, the LCD screen, the screen, the screen, the screen, the screen. Although the screen looks white, it's actually made up of hundreds of small red, green and blue tubes, arranged in groups of four. de los pequeños puntitos en RGD ahora lo vais a ver lo que ocurre es que nosotros vemos un determinado color porque nuestro cerebro recibe señales de rojo o de azul y lo interpreta como ese color los huevos y todos los colores del espectro pueden ser colocados en una foto cuando el rojo y el rojo se muestran solo vemos el color blu en esta imagen de test el rojo y el rojo y el rojo se muestran cuando el rojo se muestran el rojo se muestran la sensación de salud pero no es una luz directa es una luz artificial bueno pues queda aquí finalizada la charla piensen que habrá un curso de light painting teoría y práctico es lo que yo quería comentar les digo que si alguno realmente está interesado en el tema el fondo de la tienda está aquí con estos catálogos que son los de los cursos de corrupción que hacemos nosotros diciembre hacemos un curso pero ya es un teórico práctico o sea se trabajará con material aquí se iluminará se verán resultados se pedirá a la gente que vaya a su casa hacer un pequeño ejercicio que luego se visualizará aquí ¿de acuerdo? ya es un curso de 8 horas por tanto no será ver lo que hacen los demás sino ver lo que hace es lo que podéis hacer vosotros ¿de acuerdo? gracias aplausos 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 aplausos